¡Fútbol! ¡Cuidad! ¡El Madrid te toca y te mata! ¿Es mi sensación o tú también dirías que desde que están marcando esta barbaridad de goles, el estadio está más lleno? Luego voy a echarle un vistazo a las cifras. ¡Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue! Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Tibo Courtois bajo palo. El portentoso Alaba jugará en defensa con Eder Gabriel Militao. Luka Modric junto a Casemiro en la médula. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Cuéntanos ya cómo van a jugar hoy los visitantes, Ruiz. Hoy el entrenador tira de un clásico, el 4-4-2. Además parece que no hará ninguna variación, así que jugará con las dos líneas de 4 y los dos atacantes. ¡El Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid! ¡Cómo nos gusta el fútbol! A Cotacuerda el Madrid en la Liga de Campeones en el año 2014-2015. Fue una pena cómo se quedaron a las puertas de la final. Sobre todo después de la magia que habían desbordado en la anterior contra el Atlético. ¡Qué ocasión perdida, es verdad, Manolo! Bueno, toda la temporada aquella fue una ocasión perdida para el Madrid. Arranca el partido en el Bernabéu y todo por decidir. ¡Qué buena intervención defensiva la jugada, llevaba mucho peligro! ¡Cross, correcto en el sitio adecuado! ¡Karim Benzema! ¡Gol de Benzema! ¡Ese remate parecía más de dibujos animados que de fútbol real! ¡Menuda potencia, mamma mía! ¡No sé de dónde saca toda esa fuerza! ¡El bueno de Ancelotti acaba de quitarse un peso de encima con este gol! ¡Ya van por delante! ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Fidel! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Boye! ¡Mete la pierna correctamente para cortar ese balón envenenado! ¡Benzema! ¡Ha decidido que se sobra y se basta el solito! ¡O en balón a la zona de peligro! ¡Cogito Karim Benzema! ¡Qué bien mueven la pelota para abrir la defensa! ¡Pues no, no han podido sacar nada de provecho de esa jugada! ¡Cogito Karim Benzema! ¡Pues no, no han podidonya! ¡Aplacios! ¡La pelota cambia de equipo! La sube el equipo Merengue Casemiro La controla Casemiro Casemiro Pudo venir el gol de Modric La saca el portero pero queda muerta Buen pase pero amigo mío para el rival Y dispara Bueno menudo para Don Paquito Tremendo el entrenador Manolo Cualquiera diría que ha sido suyo el gol que no ha entrado Saca el córner y balón al área Despeja el saque de esquina Lucas Modric Tiene opciones de centro Este colega no se escapa de la amarilla El trencillo no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla Bona Cualquiera Tiene la campanita Mata Llega Adiós Mata 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 Tiene espacio para enviar el centro Menzema las clavas de ahí ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar Pero ese es demasiado portero para él Fidel Omar Mascarel Lucas Pérez ¡Gol, gol, gol! Llegó el gol del empate Vaya bocanada de aire para ellos Cuando peor lo estaban pasando Parecía que iban a encajar un gol en cualquier momento Y ¡pumba! Son ellos los que lo acaban metiendo Han conseguido el empate Y el partido se pone 1-1 Así se controla una pelota Cuidavito que viene desde la banda Ojito que le corta en el pase Y puede en contra golpear Palacio Lucas Pérez ¡Marcone! ¡Modri vuelve a Barcelona a un contrario! ¡Eso es Orsai! Para que veas que hablo idioma, Ruiz ¡Antoñito anda, saca de dudas a Paquito! ¡Hombre, tampoco es que fuera una acción muy peligrosa! Pero ese fuera de juego era difícil verlo Gracias Antonio Tomamos nota Y seguimos con la narración ¡Casemiro! Error en el pase de Karim ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! ¡Se abren las opciones para la contra! ¡Otra vez posición para Benzema! ¡Vinicio! ¡Qué paradón! ¡Cómo se acabó el balón cuando se colaba! La respuesta del portero ha sido buenísima Porque le han tirado muy de cerca Como gritan en las gradas Quieren que su equipo se ponga por delante El saque de esquina, Valeria ¡Cortan el saque de esquina! El equipo de casa no puede pasar del empate Cuando ya hemos disputado 45 minutos Ante su público Manolo Yo esperaba más del equipo de casa En serio, ¿eh? Hoy no les estamos viendo en ataque Lo que suelen hacer Se les están cerrando muy bien atrás Y no ven los huecos Va a comenzar la segunda parte Recuerden Los merengues hacen jugar el balón El balón es suyo ¡Buena entrada! ¡Modrid! El Madrid toca y toca Y no se cansa ¡Qué manera de jugar! ¡Atención que el pase es robado! ¡Qué mal! Todos atrás defendiendo El cuero va para Karim Benzema Pasa la bola atrás ¡Tony Krohn! ¡Qué bien defendió esa acción! Fidel Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando el colega Omar Mascarell El parador de Courtois Rodrigo Benzema Juega Casemiro Se acerca peligrosamente ¡Madrid! Abre la jugada Retrasando ¡Mesier Benzema! La rechada Pero sigue viva ¡Gol! 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 Con este gol se adelantó en el marcador Pero el partido está parejo Y puede ocurrir cualquier cosa Esto es lo que nos gusta Igualdad Juego reñido Alternancia en el marcador Ya nos pasa la repetición del gol No se han puesto nada nerviosos Para crear el hueco Y la definición no era fácil Ha tenido que deshacerse de la presión rival ¡Gol! 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 ¡Benzema! El Madrid toca y toca y no se cansa ¡Qué manera de jugar! ¡Benzema! 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 ¡Las clavas de ahí! ¡Ojito que aún pueden remacharla! ¡Mira que parecía buena ocasión! ¡Nada! ¡Sacará el portero! ¡Espectacular parada del guardameta Que evita las tablas en el marcador Y mantiene a los suyos con un gol de ventaja Vamos con un cambio táctico Deben tener algo en mente Ruiz Bueno, está sin duda la estrategia del entrenador Para remontar este partido Gracias Antonio ¡Benzema! ¡Un cambio de hecho! ¡Sero partido! ¡Con el 17! ¡Josan! ¡Entra en la cancha! ¡Con el 20! ¡Pablo Pirati! ¡Lukas Pérez! ¡Devuelve la posición a su equipo! ¡Ojito con el contraataque! ¡Kron! ¡Messie Benzema! ¡Ojito! ¡Que la tiene Tari Kron! ¡Y el portero la para! ¡Esa intercepción ha estado muy bien! ¡La sube el equipo merengue! ¡Pase peligroso! Bueno, para Marco Asensio ¡Benzema! ¡Restrasa la bola! ¡Messie Benzema! ¡All goal goal! ¡Amplían diferencia con otro gol! ¡Gol! 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 En esta repetición podemos ver la serie de pases que han precedido al gol Y luego se saca un zapatazo que apenas se lleva del césped Yo no sé qué come este tío para tirar con esa potencia El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo Ya ganan por una amplia ventaja La diferencia ahora es de dos goles, el partido está 3-1 ¡Mobleto! ¡Por el otro con Likas! Balón arriba, puede haber peligro Asensio Bloca el portero Benzema Y evita el peligro desviando el disparo Madrid Lo tiene Karim Benzema Asensio Toni Kroc Carlos Enrique Benzema Casemiro Qué paradón, cómo ha sacado el balón cuando se colaba La respuesta del portero ha sido buenísima Porque le han tirado muy de cerca Buen saque, cuero al área Cuidadito que hay que mandar a la quinta avenida Terminó el encuentro Buena victoria del Madrid Que acabó haciéndose con los tres puntos Han vuelto a mostrar todo su arsenal ofensivo Y el rival no ha podido pararlos Creo que cuando van al ataque los porteros ya tiemblan por lo que se les viene encima Con los tres puntos